que viene para Winalda, falta, dijo el árbitro falta técnica falta nada más el tiro libre sobre Dooley, entonces la falta y está cerca Estados Unidos, eh aparece mucho más concreto el conjunto norteamericano de alcanzar la segunda de conquista al menos esa es la sensación que queda, que es Chile del empate de los dos uruguayos que estuvieron en el mundial solamente sobrevive Tapp Ramos no está clavijo ya retirado del fútbol, verdad está en Seattle dirige el equipo de Indoor Soccer Tapp Ramos es suplente de ese equipo le va a pegar Winalda, está Jarkes cual de todos, veremos vamos a ver conversa Mario Tejada con la barrera va a la orden esta reina Winalda al disparo gol de Estados Unidos Eric Winalda el doblete goleador de la copa Estados Unidos 2 Chile 0 excelente excelente el chance de Winalda pero fue en medio el arco que mal el arquero Ramírez se afianza en su triunfo a Estados Unidos ante manejando, verdad que atención que se viene ahora que va a llevar el toque en medio para Valencia y bueno y se la perdió a Valencia pocas veces uno puede pensar Eduardo que se erre un gol en estas condiciones desde el área chica a 2 metros 2 metros y medio del arco cuando era solamente empujarla vaya a saber uno como le picó la pelota es decir siempre una explicación pero esto es de las jugadas más de Estados Unidos Eric Winalda como goleador de esta copa por el momento Járquez y quiere más Estados Unidos sigue Járquez 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 y el centro rebotaba la pelota Valencia se duerme Chile arranca Sorbel ahora vale envío había posición adelantada exacto y el goleador y Thomas Doley ambos juegan en el Bayern Leverkusen y llegó hace muy pocos días Reina fue de los últimos en arribar y muy cansado para juntarse con sus compañeros de la selección de Estados Unidos otro pase más llega Winalda Marga esta y ahora se viene Chile abierto Estados Unidos en el fondo viene Guevara por el medio pide Salas también pasa y malo el centro Mer Marcelo Balboa Reina había jugado brillantemente aquel partido ahora está retornando a la selección que dirige Sam se viene Chile ahora sigue está ahí hasta el fondo Lala viene tiene una polenta bárbara Lala tiene un temperamento enorme Mendoza con la pelota jugó en el fútbol italiano Mendoza el toque el toque que viene adentro viene para Zay Zay el toque atrás viene para Salas Reina en el pique aparece Margas desde Iquique hasta Punta Arenas sigue Guevara lo estaba marcando Stuart el envío largo el envío largo Vasay Parragués ahora sigue Parragués tiene inconveniente recupera Estados Unidos Winalda gana Estados Unidos 2 a 0 usted solo tiene atrás de Canal 4 Montecarlo dentro viene para Salas Salas antes Balboa apareció ajustando cortando justito el número 17 le va a pegar esa pelota el número 7 Esteban Valencia ahí está Valencia sigue Valencia ahora con la pelota Valencia dentro golpe de cabeza apareció Vasay sin inconveniente sigue Mendoza impecable el corte de Lala ahí el Ramírez el toque viene para Valencia van que salve ahora en la Copa del Mundo jugaba de delantero pero un hombre muy veloz Stuart ahora está de volante ahí se va y acá se viene Vasay ahora puede ser el descuento sigue Vasay 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 que va a estar al fondo Vasay el toque no llegó Valencia se salva a Estados Unidos el error del server casi le cuesta caro a Estados Unidos Jorge pudo haberla pasado hacia el medio había dos compañeros esperando con muy buenas posibilidades se va con todo cuidado con esto sigue Winalda va el toque al medio Ramírez aparecía cortando Margas Margas no quiso complicaciones Dulli ahora sigue Dulli Dulli fuera de juego sí señor de Jarquez ahora el toque va para Vasay a ver si llega el número 11 sigue Vasay Vasay sigue Vasay ahora ese es Ivo Vasay a ver qué hace para un lado y para otro Vasay el toque atrás viene para Vargas Valencia ahora sigue Valencia y si no lo hizo desde abajo Jarquez ahora con la pelota el toque viene para Winalda quedó sentido Jarquez Winalda el toque para Reina sigue Reina muy dolorido Jarquez está tirado en el campo de juego ahí lo veían ustedes Berz con la pelota sigue Berz enganchó el número 4 Berz sin inconvenientes apareció ahora ahí se viene Valencia ahora Valencia el disparo el rebote le quedó Vasay Vasay y el arquero Keller impresionante hará un gol Chile hoy podrá hacerlo lo que se perdió a Vasay le dio tiempo al arquero que había caído y hacia atrás de que se levantara viniera y le tapara el remate al número 11 no se pueden perder esas situaciones el equipo rojo está Stuart arranca Stuart la marca Margas Stuart Stuart Wilches ahora Ramírez Mendoza sigue Mendoza con la pelota espera Valencia fomentó el gol de apertura de Winalda y a partir de ese momento fue más Estados Unidos futbolística y anímicamente que este equipo chileno que toca muy bien pero que muestra ser muy endeble espiritualmente los conceptos de este primer tiempo del doctor Jorge La Silveira como siempre aquí a través de Canal 4 Montecarlo viviendo esta Copa América el que pica Vasay por el medio va Salas sigue Vasay Vasay a ver qué hace Vasay va hasta el fondo Vasay Kehler impecable el arquero por el medio aparecía Salas justo qué pelota que tapó Kehler cuando estaba el gol del descuento el toque para Salas Salas no Salas sigue Cali el toque para Járquez Reina Járquez que pica la salida de Ramírez el cierre número 5 Miguel Ramírez Járquez había 45 minutos de juego Estados Unidos le gana a Chile dos goles a cero nosotros hacemos una pausa y volvemos para los segundos 45